La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, abrió la convención demócrata con una dura acusación en contra de Donald Trump, afirmando que es el presidente equivocado para el país y llamando a votar a John Biden el 3 de noviembre. Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero claramente lo supera. No puede afrontar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros. Ante esas declaraciones, el presidente Donald Trump aseguró que sin ayuda de Barack Obama él no habría podido llegar a la Casa Blanca. Trump calificó como falto entusiasto el apoyo de la ex primera dama, expresó para la candidatura presidencial de John Biden, quien fuera vicepresidente durante los mandatos de Obama 2009-2017.